La Junta de la Municipalidad en busca de una respuesta, hubo una ordenanza, ¿qué es lo que le está preocupando? Buen día, señor. Buen día. Efectivamente, ayer nosotros nos fuimos a la Junta Municipal porque se iba a tratar una nota que nosotros habíamos presentado, nos nos dejaban entrar, nadie nos quiso hacer caso, entonces tuvimos que venir a tomar esta determinación de venir a cerrar la calle. Una de las ordenanzas, que es la ordenanza que daba a la Municipalidad la potestad de poder intervenir en el tema del Metrobús, ayer sacaron otra ordenanza que ya prácticamente le dejan en mano al Ministerio de Obras Públicas que pueda hacer lo que quiera y que la Municipalidad no pueda intervenir en eso. Y esa es nuestra preocupación, porque la Municipalidad es la que tiene que regular en este caso el tema del Metrobús. Y nuestro temor es que la Municipalidad no nos pueda ayudar a nosotros y que definitivamente nosotros nos quedemos sin fuente laboral. Porque acá lo que nos preocupa es quedarnos sin trabajo. No es el tema de las obras del Metrobús ni el Metrobús en sí. Nuestra fuente de trabajo, ese es nuestro problema y esa es nuestra preocupación. Acá la mayoría de todos los compañeros que están presentes vienen por esa razón. Estamos peleando por nuestro puesto de trabajo a ver si va a haber una reubicación, en todo caso que si se va a desviar que se desvíe por otro lado, pero nuestro objetivo es mantener nuestro puesto de trabajo. Acá hay 2.000 familias en riesgo de quedarse sin trabajo por las obras del Metrobús. Bueno, ese es el temor. Ellas están visualizando también aquí como dos, tres mujeres ya en este momento. Dos de ellas iniciaron esta medida de fuerza ayer. Vamos a conversar con esta última que se acopló justamente ahora. ¿Qué tal, señora? ¿Tu nombre? Aida Maciel. Bueno, ya te sumas a esta medida de protesta también. Sí, desde ayer. ¿Estás un ratito? Desde ayer que estamos las tres. Obviamente están esperando. Esto va a continuar hasta que alguien venga a conversar con ustedes. ¿Esa es la posición? Y sí, tomamos esta posición porque nosotros tocamos puertas y nos cierran las puertas. Y ellos en los medios salen a decir otra cosa, mienten todos. No hay ningún proyecto para reubicación, no hay indemnización, nada. No hay para nosotros. Entonces tenemos que hacer únicamente esta medida de fuerza porque somos miles acá los que vamos a ser afectados. Prácticamente todo el mercado cuatro va a morir si es que se llega a hacer la obra. Durante la obra nomás ya va a morir el mercado cuatro, así como está ocurriendo en Fernando Lamora y Mariscal Estigarribia. Y no hay resarcimiento económico para los daños. Entonces, ¿alguna respuesta ya queremos? ¿Queremos ya? Antes de que se avance las obras justamente ustedes se están adelantando ya esto. Y sí, antes de que avance el lado de Asunción. Lo ideal es que se presenten los concejales y el intendente Mario Ferreiro, ¿verdad? Porque nosotros estamos en manos de ellos. Nosotros pagamos nuestro canon diario a la municipalidad. Y no es que estamos acá improvisados ni... No somos informales como ellos dicen. Gracias. Bueno, aseveran que más de dos mil familias estarían afectadas ante esta situación, así que están esperando respuesta por parte de las autoridades. Volvemos con ustedes. Gracias, Anita. Hasta luego.